Una técnica de growth hacking que me ha funcionado, por ejemplo, necesitábamos encontrar early adopters en nuestra empresa, esos pequeños innovadores que se pusieran en contacto con nosotros, que nos dieran su correo electrónico para probar un producto. ¿Qué hicimos? Nos fuimos por la calle, nos pusimos una camiseta llamativa, fuimos en patines, muy importante porque en patines nunca nadie te va a decir no tengo tiempo, le acompañas donde él vaya y le das una tarjeta rápidamente y le explicas tres frases que le dejan impactado. Esa tarjeta tiene un código para entrar en una página web. En esa página web recogemos el móvil y a través de WhatsApp luego, y automatizando un poquito con unos hackers que nos permitieron utilizar cierta API de WhatsApp que no era oficial, pudimos hablar con ellos a través de un chatbot, una inteligencia artificial que simulaba que estaba hablando con ellos. Al cabo de la segunda o tercera frase teníamos ya su consentimiento, su correo electrónico y su teléfono para poder ofrecerles el producto en las siguientes semanas. Gente que quería saber de ese producto, que sabía a lo que se estaba enfrentando y que había dado su consentimiento para recibir información. Patines, diversión, un poco de hacking de WhatsApp y tienes un montón de usuarios.